Música Cuando me encaramos no me apejo, la cama se desbarata Yo compro una cartera, Louis Vuitton es el culo que me mata Estamos aquí en el apartamento de Brian con los verdaderos Gretti en Miami City El verdadero corre, corre, grabando que este apartamento sicario viene El real corre, corre Miren, estamos aquí en Miami y encontramos un hombre con una vaina prendida ahí Y miren como está en el monaje Hablo, hablo, hablo Yo no puedo vivir sin ti porque te vas Mi vida yo no quiero a nadie más Un hombre con la yo que uno voy a comprar Que te cae vivo Música 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 Maca, Maca, que fue lo que yo te di a ti? Música ¿Cómo que se llama el widget que yo te di? La manta raya me regaló un Música 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 Los niños, los niños que me quieren mucho ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que y Bad Bunny? ¿Quién? Bad Bunny Es de lo tuyo, Bad Bunny, Bad Bunny está bien Lo voy a traer ¿Para cuándo? Oye, que es lo que? Estábamos con los Tiger Que estábamos Oye, como que se llama la vaina A ver si nada, para un kilo sacado del calor Número uno somos los primeros Música 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 Gracias.